¿Cuáles son las 5 mejores películas de superhéroes de la historia? Desde inicios de los 2000 a la fecha estamos viviendo la época de oro del subgénero de superhéroes, con películas y series que han variado su calidad cinematográfica. Hay unas excelentes, otras aceptables, están las regulares y las mediocres, así que a petición de ustedes, hoy les traigo mi top, con las que considero las 5 mejores cintas de superhéroes de la historia. Número 5, Spider-Man 2, la cinta que mejor ha entendido lo que Spidey representa, lo que dio como resultado, una película identificable, divertida y humana al mismo tiempo, con la que muchos nos identificamos. Doctor Octopus como el villano es simplemente perfecto, me encanta la visión de Sam Raimi, le imprime su esencia y sello a cada plano, le da personalidad a su Spider-Man. Número 4, Superman del 78, la primer gran película de superhéroes de la historia, no podía faltar en esta lista. No solo esta película capturó a la perfección lo que representa a Superman, sino que lo hizo tan bien, que se tomaron muchos de esos conceptos para adaptarlos a los cómics. Christopher Reeve se volvió legendario con su visión de Kal-El, optimista, lleno de esperanza y con mucho corazón. Número 3, Logan, violenta, visceral, cruda, pero extrañamente emotiva a la vez. Eso es esta cinta que en conjunto con una historia íntima y muy personal basada en uno de los mejores cómics de Marvel. Nos da como resultado la mejor película de Wolverine, en la que vemos la decadencia de un héroe harto del mundo, pero cuando se presenta la oportunidad de dar lo mejor de sí, por un futuro mejor, este lo hace. Número 2, Into the Spider-Verse, cambió la animación para siempre y maravilló al mundo con una increíble historia que aunque toma muchos de los clichés del viaje y origen del héroe, la manera en la que los explota nunca se había hecho tan bien. La cinta es brillante, emotiva, emocionante y con un poderoso mensaje sobre encontrar nuestro lugar en el mundo y aderezado con el multiverso. Número 1, The Dark Knight. Es perfecta, te mantiene al filo del asiento en todo momento, cada secuencia está perfectamente cuidada, el Joker es legendario. Los giros en la trama son sublimes, toca temas bastante profundos que no solo ponen en un dilema a Batman, sino a nosotros como espectadores, y considero que esta película captura muy bien todo lo que el murciélago representa para el mundo. Recuerden que solo es mi opinión, así que siéntanse libre de dejarme sus rankings en los comentarios, y en un siguiente video hablaré de las peores cintas del género. Bye!